Y ya llegamos, ya llegamos mi amor Nuestra primera producción A pasita suelta mi guacho Palmas de arriba, arriba, palmas de arriba Palmas de arriba, arriba, palmas de arriba Lices Te sube, sube, sube Mañana me voy del fundo donde tengo a mi amor Me voy para Santiago, mandado por el patrón Mañana me voy del fundo donde tengo a mi amor Me voy para Santiago, mandado por el patrón Adiós tu acita linda, adiós bella mujer No llores por tu vaso, que pronto de volver Adiós tu acita linda, adiós bella mujer No llores por tu vaso Que pronto de volver Oiga pariente Dígame cupa Y esta es pecherona Buena para acá Y a patita suelta mi guacho Pastila, pastila, pastila morena Y las palmas de arriba Y las palmas de arriba Y las palmas de arriba Hey, 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 hey Eso Del fondo a las tres cruces yo soy el cajapatás Y na' que me importaría ser un peón no más Ay, hey, hey Del fondo a las tres cruces yo soy el cajapatás Y na' que me importaría ser un peón no más Adiós tu acita linda, adiós bella mujer No llores por tu vaso, que pronto de volver Adiós tu acita linda, adiós bella mujer No llores por tu vaso Que pronto de volver Ay, 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 mi guacho Pero mira que sabor te traigo Desde el centro Para ti Para ti Para ti Para ti Cuya va, cuya va, cuya va, cuya va, cuya va Y esto se acaba, compa Sí 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 Gracias por ver el video.